¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra prueba de rendimiento más. En esta ocasión estamos con Yakuza 7, o mejor dicho, Yakuza Like a Dragon. Esta saga que cuenta con su séptima entrega en esta ocasión, una nueva historia totalmente independiente de las anteriores, y cambia su modelo y su modo de lucha. Ahora vamos a tener que hacer combates por turnos. Bueno, creo que es un exponente de lo que podría ser un Yakuza de nueva generación. No es un tope gráfico, no va a hacer sudar nuestras consolas, así que tampoco podemos decir que esté sacando partido al máximo. Viene con dos modos gráficos, en Series X al menos. Lleva el modo normal, que viene en modo por defecto, creo que son 1440p su resolución, y incluye, como estáis viendo, un refresco de prácticamente 60 frames. Aunque veáis que está más o menos capado a 59, se debe a un fallo a la hora de decirle a la capturadora cuál es el máximo. Seleccionado 59,940, que es el que viene normalmente por defecto en las capturas de tipo de vídeos, y ese pequeñito recorte en la tasa de frames está haciendo que impide registrar los 60. Pero bueno, si lo veis al 59 es como si fueran esos 60 frames. Y en ese modo normal se ve bastante bien el juego. Se mueve, por supuesto, totalmente suave. En cualquier momento podemos alternar con el modo resolución, que lo dejaría en 4K nativos, y llega a superar esos 30 frames. Se mantienen unos 37 frames, más o menos. Así que la consola, digamos que va sobrada. Va sobrada me refiero a para mantener esos 30 frames. Han eliminado un modo gráfico, el modo estabilidad, o el modo rendimiento de la demo, ya que ahora alcanza sin ningún tipo de problema los 60 frames en su modo normal. Los juegos de nueva generación me está gustando sobre todo el tratamiento exquisito de las luces, los sombreados, aún y pese no tener ray tracing por hardware. Están utilizando muy bien el SSR, que son unos reflejos creados por software mediante cercanía. Y los baños, los baños de luz, las diferentes sombras en cada una de las partes de los cuerpos de los personajes. Evidentemente este vídeo es para mirar el rendimiento de las tres consolas. No sé para analizar su jugabilidad, pero os aseguro que este juego merece la pena en cada uno de los minutos que le dediquéis. Además está traducido nuestro idioma, así que en ese aspecto, chapó. Y en este vídeo vais a ver prácticamente las mismas secuencias y los mismos entornos en las tres consolas. Además, más adelante vais a ver la comparación en los tiempos de carga entre One X y nueva generación, en este caso Series S, me parece que he hecho la comparativa. Y ahí es donde vamos a ver realmente la ganancia de esa unidad de almacenamiento sólida, justificable, ¿no? En este caso. Es un juego que, bueno, prácticamente va a hacer un uso intensivo de esta unidad para todo, ¿no? Para cambiar entre modos, alternar esos juegos virtuales, esos arcades que podríamos encontrar en los salones de SEGA. La manera de entrar en esas máquinas recativas y salir prácticamente al instante, o entrar y salir de los edificios sin ningún tipo de espera o demora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En el caso de Xbox One X se ha quedado en una resolución de 1080p y 30 frames. No hay manera de elegir. No hay opción a subir a 60 frames de forma alguna. Se mantiene la mayoría de los efectos de SSR de sus semanas mayores pero obviamente con las limitaciones propias de la unidad de almacenamiento mecánico. Es una consola que es un porténtolo en materia gráfica, pero que, bueno, su CPU ya, la verdad es que daba muestras de agotamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora estamos viendo la versión de Xbox Series S y también cuenta con esos dos modos de gráficos, tanto 60 frames, en este caso 900p, como el modo 1440p a 30 frames. En este sentido supera a One X en cuanto a resolución. Y a cambio de una menor resolución, también le dobla la tasa de frames. Visualmente se parece bastante a Xbox Series X. De ahí mi comentario a que, si bien es un exponente de nueva generación de en cuanto a Yakuza, sí que no es ningún portento como para poder mostrar de lo que es capaz esta nueva generación. Evidentemente la definición se le nota, se le nota en algunos primeros planos, se le nota en las texturas a la hora que hagamos algún poco de zoom, cuando nos acerquemos hacia algunos materiales. Pero en cuanto a la sensación de juego y las cargas, son bastante similares. Y es el segundo y luego, los vibeos que las cargas son muy bien. ¡Histos insistios! ¡Tribué a la cuba de COVID-19! ¡Aquí estáis un poco más allá! ¡Aquí estáis un poco más allá! ¡Herbería! ¡No! ¡Aquí estáis un poco más allá! ¡Rá, cuí estáis un poco más allá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 XBOX No se dice Xbox se dice Xbox que te vayas